Como perros y gatos, Alan Thatcher y Giovanni Medina, el ex esposo de Ninel Conde no se le queda callado y le responde ¿Por qué lo tachó de una manera tan despectiva? Quédate con nosotros aquí hasta el final en Femmos Clause app para que te enteres de todo lo que está sucediendo. Cuando se trata de Ninel Conde, Giovanni Medina y el mismísimo Larry Ramos, estamos muy seguros que va a haber polémica y definitivamente se convertirá en todo un escándalo. Hace unos días, Giovanni Medina apareció nuevamente a través de Chismes No Like junto a Xavier Seriani y a Lisa Veristegui a llamar pusilánime al mismísimo conductor Alan Thatcher. Esto ocurrió debido a que Alan Thatcher tuvo una entrevista con Ninel Conde y este simplemente trató de lavarle la imagen al bombón. Así que el mismísimo Giovanni Medina no se aguantó. Este hombre no tiene pelos en la lengua y se las cantó clarito diciéndole que primero no era un periodista y pues segundo que qué mediocre, así como lo están escuchando. Entonces Alan Thatcher quisiendo dejar muy mal parado a Giovanni Medina ante los medios de comunicación le hizo una videollamada y le preguntó pues por qué él lo estaba llamando pusilánime. De hecho Giovanni Medina aprovechó para recalcar que el mismísimo Alan Thatcher pues no tiene una carrera especializada en periodismo y es por ello por lo cual el conductor pues no hace bien su trabajo según lo comenta Giovanni Medina. Sin embargo esto continúa de la siguiente forma. Este parte de las entrevistas serios que sí han cuestionado a Ninel Conde. Una de las cosas que Giovanni Medina mencionó en esta entrevista era que cómo era posible que Alan Thatcher sabiendo que Ninel Conde y Larry Ramos tienen enriquecimiento ilícito, tienen pleitos justamente también por la custodia del menor Emanuel y adicionalmente todos los cargos que actualmente están en contra de Larry Ramos. ¿Por qué simplemente abordar temas banales como lo es pues la belleza de Ninel Conde? Incluso termina diciendo algo bien importante aquí que ustedes deben escuchar. La oportunidad de preguntarle ahí por qué está viviendo de dinero mal habido. Después de escuchar todos estos audios nosotros pensaríamos que realmente Giovanni Medina tendría todas las de ganar. Sin embargo Alan Thatcher sacó un nash bajo la manga que dejó pues calladito y perplejo a Giovanni Medina porque decía que ¿quién era más posilante? ¿Una persona que simplemente no hablaba acerca de la vida privada de alguien o una persona a quien se la pasaba diciendo comentarios despectivos en contra de las mujeres? No es más cobarde el que se la pase insumiendo a mujeres porque no es Ninel Conde. De hecho aquí justamente en ese momento el mismísimo Alan sacó un mensaje que había escrito Giovanni Medina en contra de Raúl González diciéndole que le iba a demandar prácticamente haciéndole unas advertencias completamente espeluznantes y pues la verdad Giovanni Medina sí quedó muy mal parado aquí. Sin embargo Telemundo le está limpiando por completo la imagen a Ninel Conde porque luego de esta entrevista pues le dieron una oportunidad para que ella formara parte de un programa de esta cadena y pues la mismísima Ninel Conde aprovechó para mandarle unas disculpas a Alan Thatcher por tal situación que él tuvo que atravesar. Y Alan una disculpa por el mal momento. Amigos ¿qué opinan ustedes acerca de todo esto? ¿A quién le creen? ¿A quién no le creen? Los dejo aquí abajo y los leo. Y nos vemos en la próxima de Famous Clouds Up.